Es que vas de víctima, es que vas de víctima, es que soy una víctima, hasta que no entendamos que la salud física y la mental van de la mano y que hay personas que se cuidan, que tienen hábitos estupendos, o no, ¿quién eres tú para juzgar nada? ¿Pero no te das cuenta de que tu discurso se cae por su propio peso? Me dices que salud física y mental van de la mano, pero luego lo importante es quererse, tengas el físico que tengas y decidas cuidarte o no. Eso no es salud mental, eso es autoengaño y omisión de culpa. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es muy frecuente encontrar en TikTok y en las redes sociales, donde ambos exponentes en realidad están a la vez mal y a la vez bien, porque unos tienen una parte así pequeñita de visión, lo mismo que el otro. Así que los dos reprobados, la mujer y el influencer este en cuestión. Y eso con todo respeto, pero les voy a explicar la razón. Porque sí, en efecto, existe entre un 2 y hasta un 10% de causas de obesidad endógena, donde puede haber alteraciones genéticas que efectivamente lleven a una persona a esa situación, dentro de las cuales, por ejemplo, está el síndrome de Prader-Willi, que este característico de él es el retraso mental, además del problema de la obesidad. Ella claramente no es un problema. Puede haber también alteraciones en la corteza suprarrenal, por ejemplo, que lleven al síndrome de Cushing, o lo que es propiamente la enfermedad de Cushing, donde hay un tumor ecofisiario que es hiperproductor de corticotropina, que puede también llevar a una forma de obesidad endógena, pero ella no tiene las características de ese tipo de obesidad. O también en el contexto de una enfermedad tiroidea con hipotiroidismo, donde tampoco tiene ella, la verdad, características de la misma. Así que, pues, está a la vez bien y mal su discurso, porque desgraciadamente sí sucede mucho el tema del victimismo, que no sirve para nada. Y eso de que se cuida mucho, quién sabe, yo la verdad lo cuestionaría mucho, posiblemente sí, pero ni este muchacho ni yo lo sabemos a ciencia cierta. Aquí lo que quiero decir es que la inmensa mayoría de personas que tienen este problema, lo que necesitan es respeto, apoyo, comprensión y sí, definitivamente no incentivar su victimismo, porque eso no sirve de absolutamente nada. Y recuerden que aunque se considera que un 10 a 20% son metabólicamente sanos, aún los obesos metabólicamente sanos, que son un porcentaje muy pequeño, tienen un mayor riesgo de morbid mortalidad a lo largo del tiempo, en comparación con controles de su misma edad, de su misma talla y de su mismo sexo. Y bueno, eso es lo importante. Aguas con los influencers de cualquier vertiente, porque de verdad esto está poniéndose muy, muy confuso. Y bueno, eso es lo importante.